Es en medio de lo que ya no hay que hacer, pero es toda la parte frígica que te llega. ¿Dudas, consultas? Bien. Pasamos a lo que viene a ser patología de tiroides. Entonces, dentro de lo que viene a ser patología de tiroides, de igual manera vamos a ver algo de hematomía. Vamos a ver acerca de lo que viene a ser el hipo y el hipertiroidismo, patología sobre esto y el cáncer de tiroides. Con eso ya vamos a avanzar hasta el hipotiroidismo. En la siguiente clase ya terminamos con el hipertiroidismo y cáncer de tiroides. Igual que no estamos viendo lo que viene a ser glándula paratiroidea, siempre comenzamos con la glándula. El peso principalmente de lo que viene a ser la glándula paratiroidea, con la glándula tiroidea, es una estructura que viene a ser bilobular. Tenemos dos lóbulos, mi lóbulo derecho y mi lóbulo izquierdo. En el interior de esta se encontraban las glándulas paratiroides. Esta se va a encontrar siempre en la parte anterior y lateral de los estéticos, la glándula de origen y la tráqueza. ¿Cuáles van a ser sus relaciones anatómicas? Lateralmente, la tráquea y el suelo. Se va a encontrar anteriormente la glándula paratiroidea, la que viene a ser la parte de la arteria carona. Y se va a encontrar la tiroides en la parte posterior y lateral de los músculos, el esterno pedromastroideo, lo que viene a ser el esterno tiroideo y lo que viene a ser el esterno tiroideo. Esos dos lóbulos van a estar conectados en la parte media, por lo que se denomina el esterno tiroides. Van a estar conectados por lo que viene a ser el esterno tiroides. El esterno se encuentra justo por debajo de lo que viene a ser el esterno tiroides. Es una estructura también atómica importante para que nosotros podamos realizar la sesión adecuadamente. Y una estructura que nos va a permitir a nosotros, que es donde vamos a ir, por lo que viene a ser la disección, cuando hacemos la tiroides. Existen lóbulos accesorios que pueden llegar a tener la glándula paratiroidea, sí, es el lóbulo piramidal. En algunos libros dicen que existe hasta el 30% de los pacientes, pero en el que dicen hasta el 50% de las personas, llegarán a tener lo que viene a ser el lóbulo piramidal. Dentro de esto hay una estructura importante que viene a ser el lóbulo piramidal de BR, que ya he mostrado en la anterior diapositiva de la armonía de paratiroides, que es un cartílago que nos ayuda mucho a nosotros a identificar lo que viene a ser el nervio, la higio o el frente. Entonces aquí pueden ver lo que viene a ser la función se le acaba, hizo desde la parte anterior. La grándula paratiroidea, el cartílago tricoide, la tráquea, la higio, la carótida, la yugular y va a estar posterior a los emociones. La unión de la mastoidea, este medioideo, este medioideo, este medioideo, y lo puedo evitar a los emociones. ¿Ya? Esta parte del medio viene a ser, la parte de la higio, que va a permitir la unión del lado izquierdo con el lado derecho. ¿Cómo se da la irrigación? Lo mismo que el glándula paratiroidea. Hemos hablado de dos actividades, la tiroidea superior y la tiroidea inferior. ¿Quién va a dar la mayor irrigación? La tiroidea inferior. ¿Ya? Entonces, vamos a llegar a este punto. Hay cuatro arterias en realidad. Dos a cada lado, ¿sabes? Una tiroidea inferior derecha, otra izquierda. Una tiroidea superior derecha y otra izquierda. Entonces, a través de esas cuatro arterias se va a dar la irrigación de esos dos nombres. El derecho, el izquierdo, el más que viene a ser, el izquierdo. La tiroidea superior va a mayor a la carotilla del extremo. Es muy importante, aparte de lo que viene a ser la anatomía, por eso se toca a lo que se ve, lo que vienen a ser las estructuras circundantes, a lo que viene a ser la clandula tiroidea. Porque cuando nosotros siempre hacemos algún procedimiento quirúrgico, podemos llegar a lesionar los vasos sanguíneos. Y esa es una de las principales causas de por qué nosotros llegamos a lesionar lo que viene a ser el nervio de la gripe. Pero cuando nosotros lesionamos, ustedes han visto, hay un lugar sangrado, o empieza a sangrar, y empezamos muchas veces sin identificar adecuadamente el sangrado, agarramos, lo ligamos, solamente por prohibir el sangrado, ¿no? O agarramos el electrovisturí y empezamos a quemar por todo lado, hasta llegar a prohibir. Entonces, a veces, esas llegan a ser unas de las lesiones que podemos llegar a tener por si no hacemos un control adecuado de lo que viene a ser el sangrado, o por parte del conocimiento, también de la parte del nervio. La tiroidea inferior, que es la que va a dar la mayor utilización a la clandula tiroidea y la tiroidea, se origina a partir de lo que viene a ser la arteria subcambiente, ¿no? Va a estar muy en relación con lo que viene a ser el elemento primer, y va a tener estructuras, no que va a llegar a tener vecinas, como nosotros, no se va a tener el nariz, sino también que va a estar en relación con las clandulas paratiroideas, que les va a dar una irrigación, tanto a las superiores y a las inferiores. El sistema venoso, todos se van a llegar a adrenar, principalmente a lo que viene a ser la virgular interna, que son los vasos superiores, mientras que las tiroideas inferiores, hacia las venas paratiroideas. Entonces, ¿cómo se ve la irrigación arterial y venos? Nosotros tenemos la parte que viene a ser la óptima, ¿no? El dedo óptico, tenemos acá, lo que vamos a ver muy bien, es la tiroidea inferior, que va a dar la irrigación, en la mayor posibilidad. Aquí tenemos la tiroidea superior, con ambos lados, ¿ya? Ustedes ven muy bien acá, que esto viene a ser el nervio, va a dar su, directamente su llama, que va a ser el nervio, la irrigión, porque está en íntima relación, con lo que viene a ser la arteria arterial inferior. La parte venosa es lo mismo, con los vertebrulares, y va a llegar a adrenar, es la parte de los que es globular, los vasos superiores, mientras que los vasos inferiores, al tronco de la cosita. ¿No? Entonces, esto viene a ser la irrigación, y lo que viene a ser, la parte de la glándula tiroidea. Y este viene a ser el famoso ligamento de vero. ¿No? Si ustedes se fijan muy bien, este es el ligamento, que viene a ser el nervio, la rígida ocurrente, esto pasa por debajo, de lo que viene a ser el ligamento de vero. Entonces, es una estructura importante, para poder identificar, porque sabemos que justo debajo de éste se encuentra, en el ligamento de la corriente, y por debajo se encuentra la arterial inferior inferior. ¿No? Entonces, es un paso importante durante la tiroidea. El famoso nervio recurrente, tenemos a veces mucho miedo, y por acá tenemos miedo, por la inhalación que ocasiona, al vero que vienen a ser las cuerdas. ¿No? La anatomía, hemos visto que, el nervio del ligamento recurrente, va a ser, en la rama de la corriente del vago, tenemos dos, el derecho y el izquierdo, que siempre discurren, de manera paralela, a lo que viene a ser, la práctica. Esto va a pasar por la parte, posterior del ligamento de vero, para que después, pueda ingresar directamente, hacia la parte del barrio. Estas son variaciones anatómicas, de lo que viene a ser, el nervio del ligamento recurrente. Este viene a ser el vago, que ustedes pueden ver, que pueden usar por anterior a la carotia, que en el sembrado, que puede iniciar, que puede tener un ser mucho más bajo, o si no, también pueden llegar a tener, dos, y en el estarito, que después se van a unir, y van a formar pulso. No, entonces, son variaciones anatómicas, que podemos llegar a tener. Acá, por ejemplo, nosotros tenemos, glándulas, para los del dedos. glándula tiroidea, tenemos lo que viene a ser, la arteria tiroidea inferior, y este viene a ser, el famoso, nervio, la ligión, ¿no? Como ven, siempre debe estar, en íntima rueda. ¿No? una buena, la ligadura, de que vienen a ser, las arterias tiroideas, para evitar, los grados, como digamos, mientras más limpia, sea la energía, de los grados de la tiroidea, vamos a evitar, las lesiones. ¿Qué puede llegar, a ocasionar, una lesión, en los niveles, que viene a ser, el nervio, la arteria interrecorrente? Antes que nada, tiene función, tanto motora, que sensitiva, que también, funciones autónomas. Va a llegar, a inervar, a ver si los músculos, la ligación. Ahora, si nosotros, llegamos a lesionar el nervio, vamos a llegar a tener, una parálisis de la cuerda. Vamos de la cuerda boca. Si tenemos, buena suerte, solamente vamos a lesionar, el nubio, la ligión, la corriente, ya sea derecho, o ya sea izquierda. Si existe tal, solamente vamos a tener, una parálisis, del lado derecho. Si lesionamos, el medio del barrio, del puente izquierdo, la parálisis se va a producir, del lado izquierdo. si tenemos tan mala suerte, vamos a llegar a tener, una lesión de ambos. Y vamos a tener, una parálisis, total, de las cuerdas, la cabeza. Pero no solamente, vamos a llegar a tener, una parálisis, sino también, otro tipo de, combinaciones, en los cuales, la función de la vía, respiratoria. para estar paralizada, ¿no? Y de manera, bilatera, entonces vamos a tener, una obstrucción, de la vía respiratoria. Por lo cual, acá, nosotros requerimos, una incubación, de emergencia. ¿Ya? Y si no, podemos hacer una incubación, hacer una tránsula. ¿No? Porque las cuerdas vocales, se están construyendo, toda la vía, aéreo. Se encuentran paralizadas, por la visión, de ambos nervios, o adictos, de los nervios. Si solamente se hace, de manera, axial, si solamente ha presionado, un nervio, un nervio recurrente, por lo que me da, va a haber, un deterioro del abuso, que es lo principal, que se va a llegar a la luz. Esto fácilmente, el anestesiólogo, al momento, de desintubar, o desintubar al paciente, se puede preparar. ¿No? Al momento de sacar el tubo, puede identificar, las cuerdas vocales, y va a poder evidenciar, si existe una parálisis, o no, de las cuerdas vocales. ¿No? Por eso siempre se lo piden, al momento de desintubar al paciente, que pueda revisar muy bien, las cuerdas vocales, y que pueda tener, un parálisis. Recuperarse a esos pacientes, cuando tienen lesiones parciales, con presión terapia, así. ¿No? Llegan a los pacientes, ¿no? No al 100%, pero deben atender, ¿no? Una recuperación, de por lo menos, un 70, hasta un 80%, de lo que deben hacer, con el abuso. También tenemos, el nervio larín, que es el recurrente superior, ¿no? Que este, efectivamente, no suele, tener, digamos, una gran, situación de gravedad, como el nervio laríngeo superior, que veíamos, que si presionábamos, el nervio personal, hasta incluso, una alteración, en la parte respiratoria. Sobre todo, si existe una lesión, vamos a llegar a tener alteración, en la fuerza de la voz, ¿no? Que va a ser la única alteración, que vamos a llegar a tener, solamente, con el nervio, laríngeo superior. Sistema linfático, esto, va a ser importante, para lo que viene a ser, la cáncer, el cáncer, principalmente, por las metástasis, que se llevan. Entonces, siempre, cuando hay cualquier proceso, neoplásico, dentro de cualquier órgano, que hablemos, siempre va a haber, un sistema linfático, para hacer lo que viene a ser, el famoso, TN, no saber cuántos, cambios, se encuentran, tratados. Dentro de esto, en el mismo rato, va a ser muy importante, el tratamiento quirúrgico, y a la vez, para ver, con qué estructuras, se van a encontrar, relacionadas. Y dentro de lo que viene a ser, el sistema linfático, vamos a tener, siete grandes grupos, de formación y entiendo, que vamos a encontrar, lo que vienen a ser, las cadenas, y las cadenas, a lo que es muy importante, que nos sirve mucho de referencia, es un músculo, que es el músculo, esterno, preído o mastoideo, y que nos indica, muchas veces, que toda lesión, que existe, por delante, todo gano, que nosotros, podemos palpar, por delante, del músculo, esterno, preído o mastoideo, es altamente, sospechoso, de manipulación, mientras que, los gano, que se encuentran, posterior, al músculo, esterno, preído o mastoideo, son altamente, suspechosos, de manipulación, la mayoría, de los posteriores, se encuentran en relación, con procesos, y matóricos, ¿no? Es por eso, aunque no lo hago, o digamos, con el funcionamiento americano, es importante, revisar, las teorías, y las teorías, y las teorías. La fisiología, no hace mucha redundancia, nosotros sabemos, que dentro, de lo que viene a ser, dando la tiroidea, vamos a llegar, a los grandes grupos, de lo que viene a ser, los humanos, lo que viene a ser, son unas tiroideas, dentro de esto, la T3, la T4, la T4, también llamada, la tiroxina, y la T3, también llamada, la tironina, y el otro grupo, está, en relación, de lo que viene a ser, los humanos, el calcio, y la calcitolina, de igual manera, habremos visto, que, que cura la parte del calcio, cuando hablamos de, hormona para el tiroides, pero, dentro de los tiroides, vamos a ver, que la calcitolina, por ejemplo, ayuda mucho, en el factor de pronóstico, de ciertos tipos de, homoplasias, de tiroides. Entonces, ¿cómo se va a producir, el metabolismo del yodo? El yodo va a ser, muy importante, para la producción, de las hormonas tiroides, si no hay yodo, entonces se va a poder formar, de tres, de cuatro, ¿no? Por lo tanto, tampoco va a haber, función, de la desecho. Entonces, el yodo va a ser, muy importante, para el metabolismo, para la producción, de las hormonas tiroides, donde se absorbe, que lo ingerimos, que lo ingerimos a través, de los alimentos, ¿no? Por eso, vemos ahí, que la hormona desantiolada, que es la hormona, de los principales, suplementos, que vamos a llegar a tener. Entonces, se absorbe, en la parte del tubo, de una manera, como si fuese, un hirrudo, y no da. ¿Dónde? Se va a llegar a almacenar, el mayor porcentaje, de la glándula, y la tiroides. Es por eso, que la tiroides, va a llegar a almacenar, el 90% de lo que viene a ser, y el restante del 10%, se encuentra en la parte de su acentulada, que es bastante el significante de lo que viene a hacer. Entonces, dentro de lo que viene a ser, la hormona tiroidea, almacena, y a la vez, permite, lo que viene a ser, ¿no? Su almacenaje, tiene una forma que lleva a ser preformada, algo que nosotros, al momento de la absorción, no llega a ser. Dentro de lo que viene a ser, el metabolismo, vamos a tener diversas, hormonas, ¿no? Que van a llegar, a contribuir, en la hormonación, el 3 y el 4, y aparte, de la reducción. Dentro de esto, hablamos de lo que viene a ser, la tiroglobulina. La tiroglobulina, viene a ser, el agropecoproteino, que es encargada, de convertir, la mono, y la di-iodo-quilumina, viene a ser, la 3 y la del 4. Si no existe, el tiroglobulina, no va a haber formación, el 3 y el 4. Es muy importante, porque aparte, de que, un recono, se la formación, de hormonas tiroideas, a la vez, va a estar en relación, con patologías, benignas, y malignas, de lo que viene a ser, el glándulo de tiroides. Nos va a ayudar, al igual que la calcitolina, a saber, si existen procesos metastásicos, hacer controles, en la parte de la calcitoniofiroides, de igual manera, nos va a permitir saber, cuál es el mejor pronóstico, también, de cierto tipo de, tumores, que va a ser, gracias a la eliminación. La calcitolina, que ya la habíamos mencionado, de igual manera, está en la sección, un polipiopozoideos, ¿no? Se encuentra, en lo que viene a ser, en los polipiopoideos, ¿cuál es su función principal? Inhibir la absorción, de calcio, ¿no? Nos volvemos igual, como lo que viene a ser, la nula para, al inhibir la absorción de calcio, vamos a llegar a tener, disminución, de calcio, las opciones serias, de calcio, disminuidas. Pero no esto sirve, cuando necesitas, de calcio, vamos a hacer que simule, una mayor formación de calcitolina, para inhibir, ¿no? Lo que viene a ser, esa absorción, de calcio. A la vez, la calcitolina, es un buen marcador, para, ¿qué debe decir? ¿no? Para hacer un control, de lo que viene a ser, la suma medular, de hipotesis, ¿no? Para hacer un diagnóstico, y para hacer también, su simulante. Y lo que viene a ser, la TSH, una glucoproteína, que esta se encuentra, secretada principalmente, en hipófisis anterior, es el que va a llegar a regular, toda la actividad, de la glándula, por eso, cuando nosotros pedimos, hormonas tiroideas, creo que pedimos, TSH, T3, y T4, de que la TSH, se va a encargar, de shimulada, o la actividad, de la actividad hormonal, dentro de lo que viene a ser, la glándula tiroideas, ¿no? Entonces, nosotros vamos a llegar, y empezamos a hablar, de TSH, y T4, tenemos que ver, el que viene a ser, el hipoparatepe, el hipotiroidismo, y el hipertiroidismo. Cuando tenemos, un hipotiroidismo, vamos a tener, una TSH, que se va a encontrar, que se va a huir, ¿no? Una T3, y una T4, elevadas. ¿Cómo está regulando la TSH? Tenemos mucha hormona, lo que no queremos, es que se siga produciendo, más T3, y más T4, lo cual la TSH, va a llegar a, disminuir. Mientras que, el hipotiroidismo, es lo contrario, tenemos, poco T3, y T4, que necesitamos, mayor hormonación, quien va a regular, que se forme más, la TSH, por lo cual, la TSH, se va, elevada. Por eso, el hipotiroidismo, tenemos, TSH, que elevada, queremos que se apure, mayor cantidad, de T3, y T4, y la T3, y la T4, se encuentra, disminuir. Lo contrario, que en el hipotiroidismo, tenemos, mucha T3, mucha T4, no queremos, que se forme más. Entonces, ¿cómo va a regular, la TSH? Como es la que, se carga de la regulación, entonces, no queremos, que se forme más, para estar, disminuir, porque si se eleva, va a llegar a producir, mayor cantidad, de T3, y T4. ¿Está entendido esa parte? Pruebas, entonces, hablamos de función tiroidea, la principal, T3, T4, y TSH. ¿Ya? Lo principal. La calcitonina, que va a servir, principalmente, cuando nosotros hablemos, de lo que viene a ser, para tiroides, o si no, cuando nosotros queremos, el seguimiento, de algún problema neuronal, principalmente, calcina medular de tiroides. ¿Ya? O sea, que es una situación, si podemos llegar a pedir, podemos llegar a pedir, una T4, una T4 libre, ¿no? Que también nos puede, colaborar, pero principalmente, la T3 y T4. Cuando voy a pedir, una T4 libre, cuando los pacientes, ¿no? Que ya tienen, un diagnóstico, ya, de, un tipo de tiroidismo, queremos saber, cómo está, su control, ¿no? en un tipo de tiroidismo, pero, está, también, TSH, T3 y T4, que son las hormonas tiroides. Entonces, vamos a comenzar, con lo que viene a ser, el hipotiroidismo. Cuando nosotros hablamos de hipotiroidismo, vamos a tener, por característica principal, que el metabolismo, se le encuentra totalmente, en el mismo, totalmente contrario, al hipotiroidismo, tenemos un metabolismo, muy acelerado, que el metabolismo puede ser desencadenado, por muchas causas. Tenemos, una, específica producción, también la disponibilidad, de la hormona tiroidea, que viene a ser, el hipotiroidismo primario, de igual manera, se puede, porque existe, una resistencia, en el hormonon tiroideo, podemos tener, y saber diferenciar, que las causas, del hipotiroidismo, se puede dar, tanto en países desarrollados, y en países no desarrollados, o en vías de desarrollo. Y las causas, son totalmente distintas, no son las mismas.